Las pirámides de Giza son las estructuras más antiguas y grandes del mundo construidas por el ser humano que todavía existen. Se cree que fueron construidas hace unos 4.500 años y que se necesitaron más de 20 años y alrededor de 100.000 trabajadores para construir la gran pirámide de Keops, la más grande de las tres. La gran pirámide de Keops es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que todavía existe en la actualidad. Las otras seis estructuras, incluyendo el faro de Alejandría y el coloso de Rodas, se han perdido o destruido. Aunque se han realizado muchos estudios e investigaciones sobre las pirámides de Giza, todavía se desconoce exactamente cómo los antiguos egipcios las construyeron. La técnica precisa que utilizaron para transportar los bloques de piedra de las canteras hasta el lugar de la construcción sigue siendo un misterio. Se cree que las pirámides eran tumbas para los faraones y sus esposas. En la gran pirámide de Keops, por ejemplo, hay una cámara funeraria y un sarcófago donde se cree que fue enterrado el faraón Keops. Existe una teoría conspirativa popular que sugiere que las pirámides fueron construidas con la ayuda de extraterrestres, ya que algunos creen que la tecnología y las herramientas necesarias para construir las pirámides eran demasiado avanzadas para la época en que se construyeron. Las pirámides de Giza son un importante destino turístico y atraen a millones de visitantes cada año. Los turistas pueden ingresar a la gran pirámide de Keops y explorar sus cámaras interiores, aunque esto requiere una entrada especial y limitada.